Inicialmente, ¿de dónde surge esta propuesta de eventualmente utilizar fondos de los entes de previsión para inversiones en diversos proyectos, sobre todo de infraestructura vial aquí en el país? Uno de los mandatos que nos da la ley es administrar los recursos de los afiliados y los jubilados para maximizar su rendimiento y poder garantizar la sostenibilidad actuarial del INJUPE. En este momento, el promedio de nuestras inversiones está en un porcentaje de rendimiento de 9.8%, para que el INJUPE se estabilice y debemos llevar esas inversiones al 15% de rendimiento. Entonces, el equipo de INJUPE, la nueva administración, está analizando alternativas que nos permitan maximizar las inversiones que tenemos actualmente y llevar nuevas inversiones que tengan mejores rendimientos. Uno de los casos más exitosos en Sudamérica, sobre todo e incluso en México, es la utilización de los fondos de los institutos de previsión para infraestructura estratégica del país. Aeropuertos, carreteras, puertos, etcétera, etcétera, que son negocios muy rentables y que pueden tener formas fiables con bajos riesgos para recuperar esos recursos. Entonces, hemos tenido reuniones con el SID, donde nos ha planteado las necesidades que tiene Honduras Infraestructura para comenzar a explorar alternativas. Entonces, recuerden que todo proceso debe pasar por un análisis de factibilidad económico. Gracias. Gracias.